Aseguran que han ido disminuyendo los asaltos con violencia y a transeúntes en el municipio. Sobre este tema fue abordado el comandante de la Policía Ministerial, Mario Góngora Reyes, quien dijo que continúan las investigaciones sobre este tipo de delitos. Así es, en relación a los robos que se habían estado generando, se realizó el acercamiento tanto con el Ministerio Público en su coordinación y con las autoridades de la Seguridad Pública Municipal, en donde independientemente de que le estemos dando continuidad a las investigaciones, se están dando todos los datos de prueba que le podamos aportar al Ministerio Público para que ellos puedan realizar la acusación correspondiente. Con la Seguridad Pública estamos coordinando lo que es la prevención también. A raíz de esas coordinaciones, esos recorridos que ha estado haciendo la Dirección de Seguridad Pública en coadyuvancia con otras autoridades estatales y federales, se ha disminuido en relación a las denuncias que tenemos de ese tipo, sin embargo, seguimos dándole continuidad a las investigaciones. Comentó que la coordinación entre las instancias de seguridad es lo que ha hecho que se refuerce la vigilancia y por ello se logre disminuir esta modalidad de robo. Sí, así es, tenemos instrucciones de nuestros directores de área de la Policía Ministerial, tanto de nuestros directores de la zona norte como del director general, por instrucciones a su vez de nuestro fiscal general, nuestro fiscal, de no descuidar nuestras investigaciones, sin embargo, redoblar los esfuerzos en realizar lo que es la presencia también, coadyuvar con las autoridades que en su momento igual estén haciendo recorridos. Agregó que también la ciudadanía juega un papel importante al proporcionar información que sea útil para la investigación y se pueda dar con los responsables de esta modalidad de delito. Así es, eso es muy importante, siempre y siempre se le ha pedido a la ciudadanía de que estén, de que colabore, que ayude, realmente que participe en la investigación, que participe con nosotros en la investigación para que nosotros podamos darle al Ministerio Público todos los datos de prueba para que ellos puedan realizar la acusación. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.